Del gol que salva el otro día con el Valencia B, Tano. Fíjate en la pelota y mira, mira lo que hace el defensa de Chilena. Llega hasta el larguero. Madre mía. Esa semi-Chilena que hace ahí. El balón va a entrar, el Valencia B, pues ahí está Tano, el defensa. Fíjate. ¡Oh! Es increíble, ¿eh? A mí me parece espectacular. Llega al larguero, qué flexibilidad, qué potencia, es alto y encima evita el gol. Esto es Chilena. Bueno, pues ahora quiero que veas un golazo de escorpión.